Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, te quiero. Los famosos actores Bararduk y el Zinsangu vivieron un terrible suceso en sus vacaciones con sus bebés. El peligro de ahogamiento que sufrieron sus bebés dejó una huella imborrable en la vida de la pareja. La pareja habló en exclusiva con Magazine World sobre esos momentos que vivieron y cómo se sintieron después. Los primeros días de vacaciones fueron bastante agradables. Bararduk y el Zinsangu disfrutaban del mar con su bebé y pasaban un rato agradable en familia. Sin embargo, en mitad de las vacaciones, un desafortunado suceso ensombrece todos estos bellos momentos. El Zinsangu no puede contener las lágrimas al describir esos momentos, nos metimos en el mar con nuestros bebés. Bar se zambulló un momento en el agua y yo sostenía a nuestro bebé en brazos. Por un momento desvíe mi atención en otra dirección y en ese momento nuestro bebé cayó al agua. Grité presa del pánico y llamé inmediatamente a Bar. Bar se sumergió rápidamente bajo el agua y salvó a nuestro bebé. Bararduk describe esos momentos de la siguiente manera. Cuando oí el grito del Zin, me zambullí inmediatamente en el agua y saqué a nuestro bebé. Fue un momento muy aterrador. Sentía que se me iba a parar el corazón. Inmediatamente le aplicamos los primeros auxilios y gracias a Dios nuestro bebé sobrevivió. Después de este incidente, hemos tenido mucho más cuidado a la hora de ir al mar. Bar y Elzin afirman que hicieron una pausa en sus vacaciones durante un tiempo después de este incidente y que tienen más cuidado con todo lo relacionado con la salud de su bebé. La pareja afirma que estos momentos de miedo les han unido más el uno al otro y han reforzado su vínculo familiar. Tras superar este gran peligro, Bararduk y el Zinsangu continúan sus vacaciones con su bebé de forma sana y feliz. La pareja subraya que no olvidarán este incidente y que siempre tendrán cuidado. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle like a nuestro vídeo de despedida.